Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Nancy y yo te doy la bienvenida a la Escuelita Dominical de Poder de Dios. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros el día de hoy y espero que tengas contigo tu Biblia a la mano y estés listo porque vamos a comenzar. Pero primero vamos a orar. Te voy a pedir que cierres tus ojitos. Gracias Padre Celestial porque eres maravilloso, Señor, porque eres milagroso, poderoso y nos demuestras amor día con día, Padre. Yo te pido, Señor, que pongas a estos niños atentos y receptivos, Señor, para que puedan escuchar, atesorar tu palabra y llevarla a cabo. Te pido que los bendigas en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ahora sí, toma tu Biblia porque vamos a comenzar. El día de hoy te voy a pedir que abras tu Biblia y busques el libro de Marcos. Una vez que estés ahí, busca el número grande que es el capítulo y vamos a ir al número dos. Y luego vamos a buscar el versículo, que es el número pequeño. Vamos a ir al número diez. ¿Estás listo? Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en Marcos capítulo dos, versículo diez. El hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Vamos a leerlo una vez más. Marcos capítulo dos, versículo diez, dice sí. El hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Este versículo está hablando Jesús. Y él vino como un bebé a este mundo, pero creció para llegar a ser un hombre. Y muchas veces él se hizo llamar el hijo del hombre. Y luego dice, tiene potestad en la tierra. Jesús es Dios y Dios tiene autoridad y poder sobre toda la tierra porque Dios creó la tierra. Y tiene autoridad sobre todo lo que él creó. Y dice más adelante para perdonar pecados. Jesús es Dios y solamente Dios puede perdonar cualquier pecado. Jesús es el salvador que vino a este mundo para tomar tu castigo y el mío por pecar. Él murió a la cruz, pero después resucitó. Y si tú aceptas al Señor Jesús como tu salvador, él puede perdonar todos tus pecados. Pero si tú ya has recibido al Señor Jesús como tu Señor y salvador, Él quiere que traigas a otros a conocerlo, que traigas a todos tus amigos para que lo conozcan. ¿Cómo puedes hacer eso? Pues hablando acerca de Jesús. De esta manera, ellos podrán acercarse a Jesús y podrán también tener sus pecados perdonados. Jesús es el Hijo de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son un mismo Dios. Dios creó todo lo que hay en el universo. Él creó la tierra también y creó todo lo que habita en ella. Eso te incluye a ti y me incluye a mí. La Biblia dice, De tal manera amó Dios al mundo. Eso quiere decir que Dios te ama de una manera muy especial. Él conoce absolutamente todo sobre ti. De hecho, Él sabe cómo te llamas, tu estatura, tu color de piel, las cosas que te gustan. Él conoce absolutamente todo sobre ti, pero lo más importante es que Él te ama. Y quiere que un día estés junto a Él en el cielo. Pero hay algo que nos impide estar con Él ahí en el cielo. Y eso es el pecado. Pecado es todo aquello que pensamos, decimos y hacemos que no agrada a Dios. Cosas como mentir, desobedecer, maltratar a tu hermano. Saber hacer algo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Y el pecado es terrible porque tiene una consecuencia. Y eso es que tengamos que estar separados de Dios, que nos ama. Que nos ama de una manera muy, muy especial. Sin embargo, como Él nos ama, Él creó un plan perfecto para que nosotros no tengamos que pagar por ese castigo que merecíamos por pecar. Él envió a este mundo a su Hijo Jesús. Lo envió para que nosotros pudiéramos conocer el camino que nos puede llevar nuevamente hacia el Padre Celestial. Jesús vino a este mundo como un bebé y creció. Pero la diferencia entre nosotros y Él es que Él jamás pecó. Él siempre hizo cosas buenas. Ayudó a muchísima gente. Pero gente mala que no creyó en Él, lo tomó y lo crucificó. Él derramó su sangre en esa cruz. Y con ello pagó el castigo que tú y yo merecíamos por pecar. Él murió. Pero el tercer día, Él resucitó. Y gracias a lo que Él hizo por ti y por mí, es que nosotros podemos tener nuestros pecados perdonados. Lo único que necesitamos hacer es recibirlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Tú puedes recibir al Señor Jesús como tu Señor y Salvador y tener tus pecados perdonados. Si quieres saber cómo, pon mucha atención, porque al final te voy a decir cómo hacerlo. Pero ahora vamos a leer nuestro versículo una vez más. Entonces toma tu Biblia y busca nuevamente el libro de Marcos. Busca el capítulo 2, que es el número grande, y el capítulo, el versículo 10, que es el número pequeño. Y dice así. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes un amigo? Tal vez tienes dos. Tal vez tienes más. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla de un amigo muy especial. ¿Sabes? Todo lo que la Biblia dice es verdad. Y la Biblia nos enseña de un amigo que es maravilloso. Ese amigo es verdadero y se llama Jesús. Jesús es Dios. Pero Jesús estuvo caminando un tiempo entre los hombres y él se encontraba en Galilea. Y cuando él estaba en Galilea, en ese lugar habitaban hombres, mujeres, niños y niñas. Y Jesús les hablaba de Dios, nuestro Padre Celestial. Pero también hablaba de su gran poder y del gran amor que tenía por nosotros. Jesús quería que todas las personas pudieran conocer nuevamente a Dios. Él sabía que toda la gente necesitábamos conocer a Dios, tanto en aquel tiempo como en este tiempo. Pero ¿sabes? También había gente ahí con muchas necesidades. Y Jesús sabía que aún esas personas con problemas necesitaban conocer de Dios. No importa que estuvieran enfermos, todos necesitábamos conocer de Dios. Jesús pudo sanar a muchísimos enfermos porque Él es Dios, el Hijo. Jesús estaba en el cielo con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Juntos son Dios. Dios creó el mundo, las montañas, los ríos, todos los animales y las personas. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, en Juan 3, 16. Dios ama a las personas que creó. Nos ama a ti y a mí. Dios conoce todo sobre ti. Conoce el color de tu piel y de tu pelo. Conoce el día de tu cumpleaños y tu nombre completo. Dios sabe todo sobre ti porque Él sabe todas las cosas. Dios quiere que lo conozcas y tú puedes conocerlo. ¿No es genial? Jesús, Dios el Hijo, vino a la tierra para mostrar el amor y el poder de Dios. Muchas personas que estaban en Galilea se quedaban con Jesús escuchando a lo que Él enseñaba acerca de nuestro Padre Celestial. Pero también había muchos otros que venían a ser sanados. Jesús los ayudaba a todo por igual y también hablaba acerca de Dios. Y las personas que estaban ahí iban a otros lugares y traían a sus amigos. De manera que ese lugar se estaba llenando con más y más y más gente y todos querían escuchar acerca de Jesús o necesitaban ser sanados de algún problema. Ahora, había unas personas que tenían un amigo y esa persona tenía un problema. Es que él era paralítico. Paralítico quiere decir que no podía moverse, no podía mover sus brazos y no podía mover sus piernas. La Biblia nos menciona no exactamente cuál era su parálisis, pero sí nos dice que no podía mover ni sus brazos ni sus piernas. Ahora, él tenía un problema y Jesús lo sabía, porque Jesús es Dios y él conoce los problemas no solamente de esa persona, sino de todo el mundo. El problema más grande del hombre es el pecado. El pecado es tu problema más grande también. Pecado es cualquier cosa que piensas, dices o haces que no agrada a Dios. Tú naciste con el deseo de pecar y lo haces. Al decir mentiras, al desobedecer a tus padres, al no decirle a tu hermano en dónde tienes guardados sus juguetes, al hacerle bullying a otras personas, todo el tiempo estamos pecando. Si piensas cosas malas sobre tu hermano o hermana, pecas. Si dices palabras feas cuando estás enojado, pecas. Si haces cosas que lastiman a otros, pecas. La Biblia dice, todos pecaron en Romanos 3.23. Tú mereces estar separado de Dios como castigo por tu pecado. Pero Dios te ama tanto que envió a su hijo Jesús para que resolviera el problema de tu pecado. El pecado es tu problema más grande. El pecado también es el problema más grande del paralítico. Jesús sabía perfectamente cuál era el problema de ese paralítico. Sabía que él no podía moverse. Los amigos del paralítico también conocían su problema. Sabían que él no podía vestirse solo, no podía comer solo, que necesitaban ayudarlo en todo. Y sus amigos lo hacían. Pero también deseaban que él fuera sanado. Así que se les ocurrió la mejor de las ideas. Llevarlo a Jesús. Así es. Los amigos llevaron al paralítico a Jesús. Tú también puedes traer a tus amigos a Jesús. Si tú ya has recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, Él quiere que también tragas tus amigos a Jesús. Si tus amigos se enferman, tú puedes orarle a Jesús para que los ayude a recuperarse. Si tus amigos se sienten mal, tú puedes cantar una alabanza para ayudarlos a reanimarlos. Puedes hablarle de Jesús a través de una historia bíblica o incluso puedes invitarlos a que asistan a una clase donde puedan aprender de Jesús. Así como tú puedes traer a tus amigos a Jesús. Estos amigos estaban llevando a su amigo paralítico a Jesús. Lo que ellos hicieron fue subirlo en una camilla. Y una vez que lo tenían en la camilla, decidieron hacer algo muy intrépido. Subieron las escaleras hasta el techo de la casa en donde se encontraba Jesús. Y esa casa estaba llenísima de gente. Imagínate, estaba todo, todo, todo lleno de muchísima gente que quería escuchar y saber más de Jesús. Entonces, ellos sabían que sería imposible pasar y por eso decidieron subirse al techo y de esa manera abrir un agujero en ese techo. Ahora, recuerda que las casas de antes, no son como las de ahora, las casas de antes, los techos eran de paja que era muy dura. Entonces, ellos pudieron de esa manera abrir un agujero y sujetar la camilla con unas cuerdas y lo empezaron a bajar. Si tú fueras el paralítico, ¿tendrías miedo de bajar? Imagínate, tal vez digas, no, a mí no me da miedo bajar. Pero, ¿y si le caes en la cabeza a alguno de las personas que estaban ahí? O, ¿si se mueve la camilla y te caes? Siendo paralítico no podrías hacer nada. Yo tendría miedo, tal vez, pero, ¿qué nos dice la Biblia respecto a eso? Pues, la Biblia nos dice que toda nuestra confianza debemos ponerla en Jesús. Cuando tengas muchísimo miedo, debes de buscar a Jesús y Él te ayudará a tener la paz que necesitas para enfrentarte hasta cualquier situación. Yo creo que ese paralítico que está bajando por ahí no tenía miedo porque sabía que ahí abajo estaba Jesús y Jesús podría ayudarlo ante la situación que se le presentaba. Cuando Él llegó al suelo y tenía a Jesús delante, ¿tú qué crees que pasó? ¿Crees que Jesús dijo, uy, ¿qué hace este paralítico aquí? Nah, Jesús es Dios y Él lo sabe todo. Él perfectamente sabía que ese paralítico estaría ahí. Sí, conocía perfectamente la necesidad de ese paralítico y también conocía perfectamente las mentalidades y los sentimientos de todas las personas que estaban en ese cuarto. Entonces, Jesús miró al paralítico y, como Él es Dios, al mirarlo le dijo, vamos a leer lo que le dijo en la Biblia. Escucha con atención. Tus pecados te son perdonados. ¡Guau! Le dijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente que estaba ahí se quedaba así como, ¿qué? Recuerda que sí había mucha gente que era seguidora de Jesús, pero también había otros como los escribas y los fariseos que realmente no estaban muy de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. De hecho, no estaban nada de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Así que cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, estas personas se asombraron. Dijeron, ¿cómo es que este hombre está diciendo que perdona pecados? Jesús, que sabía perfectamente lo que estas personas estaban pensando, les dijo de esta manera. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, ¡Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa! En ese mismo momento, el paralítico se levantó, tomó su lecho y sonriendo, caminando, salió de ahí. Fue un milagro maravilloso. ¿Qué es un milagro? ¡Ah! Pues un milagro es algo que solo y únicamente puede hacer Dios. Nadie más. Jesús había perdonado los pecados del paralítico, algo que solamente Dios podía hacer. Y después, mediante un milagro, demostró algo que solamente Dios podía hacer. Jesús es Dios. Y lo estaba demostrando a todas las personas que se encontraban en ese lugar. Jesús sanó a ese paralítico. Y yo me imagino que cuando sus amigos lo recibieron, lo han recibido con una gran alegría y satisfacción, sabiendo que lo habían llevado con aquella persona que era la única capaz de ayudarles ante la presencia de Jesús. Pues bien, si tú ya eres un hijo de Dios, si tú ya has recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, Él quiere que tú también lleves a tus amigos a conocerlo. Puedes hacerlo al orar por ellos. Puedes hacerlo al invitarlos a venir a una iglesia a conocer de Jesús. Y también puedes hacerlo al hablar de todo lo que Jesús ha hecho por ti. ¿Lo harás? Te voy a pedir que cierres tus ojitos. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Porque eres maravilloso, Señor. Porque eres el verdadero amigo de todo, Señor. Porque eres fiel, Padre Celestial. Porque eres tú el único en quien podamos confiar, Señor. Gracias por mostrarnos tu amor y tu poder, Padre Celestial. Gracias por ser ese amigo verdadero, Señor. Y también te doy gracias por la vida de los niños que están escuchando este mensaje, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Y bendice cada uno de sus hogares, Padre Celestial. Pon en ellos el deseo de servirte y de buscarte, Padre. Pon en ellos el deseo de traer a otros niños, Señor, a conocer de tu palabra. Que puedan ser sus pecados perdonados y que puedas habitar tú en sus corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ahora bien, si tú quieres tener tus pecados perdonados y ser parte de la familia de Dios, puedes hacerlo. Te voy a invitar a que llames a uno de los teléfonos que voy a dejar aquí abajo. Puedes comunicarte con nuestro pastor Domingo Lira y su esposa Nora Lira. Ellos van a indicarte cómo puedes ser tu parte de la familia de Dios. Mi nombre es Nancy y estuve muy contenta de estar aquí contigo el día de hoy. Espero que esta enseñanza te haya sido de bendición para ti y para tu familia. Adiós.